Los padres de familia ponen en duda la transparencia del sistema de sorteo de cupos. Al momento en que nosotros ingresamos al internet, se ingresa el número de saluda del representante. Aquí no tienen números de sábula, ¿qué tal si estos números de documentos no existen? Otros quieren saber cómo es que el sistema informático discriminó a qué hermanos de los colegios acepta y a cuáles no. Aquí igual a todas las hermanas no han salido aprobadas. O sea, se supone que siempre tiene que haber un cupo, ¿no es cierto?, para un hermano, pero no hay. Incertidumbres que en el mismo Ministerio de Educación tratarán de responder mediante una auditoría. Asimismo se tomarán en cuenta denuncias específicas en las que se habría incurrido en fallas. Los abanderados que no entraron tendríamos que verificar. No obstante, la viceministra de Educación defendió el proceso de selección. Ha sido un proceso limpio y transparente. Debe tener errores, como cualquier proceso. Que dijo, busca equidad en la selección y el fin de la venta de los cupos. Actualmente, 15 mil jóvenes del régimen de estudios de la Sierra y Amazonía no cuentan con cupos para estudiar. Solo conocerán cuál es su nuevo centro de estudios desde este jueves cuando los rectores de los colegios informen al Ministerio de Educación las vacantes con las que cuentan. Ramón Bravo, Gama Noticias.